Estamos adentro del Teatro Luxor en pleno ensayo general de un estreno o un velorio. Un despliegue escenográfico. Vamos a piquear, esto es un adelanto exclusivo. Hoy es la primera función para invitados especiales de Flavio Mendoza y gran elenco. Nicolás Escarpino, Bethiana Blum, Georgina Barbarosa. Estamos esperando a los Flavios que... Ahí viene, ahí viene el atrás del escenario para charlar un ratito con nosotros. Porque realmente es una apuesta diferente. Ha quedado el agua atrás. ¡Acá está Flavio! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Increíble, increíble. Estás andando como locos para el estreno de esta noche. Es muy compleja la obra. Muchos nervios para hacer algo astoral también de mi parte. Y nada, pero es un lujazo. Un lujazo, no se puede creer. Bueno, has dejado las piletas atrás para esta temporada. Mucha comedia. Un despliegue de plumas y de bailarines impresionante. Sí, sí, mucho. Porque no podría ser una comedia tradicional, ¿viste? No puedo. El vestuario es increíble. La apuesta, las pantallas, los escenarios. La verdad que nada, estoy muy orgulloso del producto que estamos haciendo. Todos los años innovando, cambiando, haciendo para que la gente te siga eligiendo. La verdad que hace... con este sería el 9. Si la gente me elige, sería el 9 año que vamos de primeros. Así que nada, feliz por todo eso. Bueno, ¿qué podés adelantarnos de la obra? ¿De qué se trata? Mira, la obra es... se llama un estreno de un velorio. Yo justamente soy un artista nuevo que vamos a hacer un estreno de una obra que hiciste hace 25 años. Y justamente hay un testamento donde dice que una vez que lo hizo hace 25 años, se murió. Y la tenían que velar en el mismo teatro que hago yo el estreno. Entonces me caga el estreno. Y ahí es todo el enredo. Lo tienen que ver porque está desopilante trabajando con estas mega figuras como Georgina, Betiana, Araos, Nico Jarpino, bailarines. Cantamos en vivo, bailamos, hacemos de todo, acrobacia. La gente piensa que una comedia va a haber un living o una casa. No, nada que ver. Esto es totalmente diferente. Es lo más parecido a lo que puede llegar a ver en Broadway en una comedia. Bueno, y como siempre, una mega producción de tu parte. Recién estuvimos con Jordano afuera que nos contaban el precio de cada una de las plumas de Faisán que tienen los arreglos. O sea, digo, también un presupuesto impactante. No, se gastó muchísimo dinero. Muchísimo dinero en todo lo que fue la producción. Porque como te digo, no quería venir con una comedia chica. Vine con una comedia muy grande y con mucho despliegue. Creo que el público también espera eso de mí, ¿viste? De ver que tenga baile, que tenga acrobacia, que tenga de todo un poco. Y acá te vas a reír, ver un vestuario increíble. Música especialmente ya para el espectáculo. Y nada, y la historia de Carnevale, que si vienes, es mi idea. Carnevale la escribió para que la podamos hacer y nada, una genialidad. Totalmente, porque en estos días ya se está hablando de los precios de las entradas. Y tu obra de teatro es quizás la que tiene las entradas un poco más caras. Pero lo vale, porque es una mega producción. Lo que pasa es que yo no me voy a comparar con mis compañeros porque cada uno hace lo que puede. Yo no puedo hacer menos. Y de verdad, yo si, por ejemplo, si pongo una entrada más barata, no puedo hacer eso. Ya directamente tengo que hacer una cantidad. Yo tengo que pasar para más o menos recuperar los 65.000 espectadores, más o menos. Así que imagínate la vara alta que tengo puesta yo en mi producción. Yo tengo que pasar eso para recién ganar. Entonces, nada, yo creo que siempre me fue bien también porque la gente sabe eso. Pero uno apuesta a todo, ¿no? Van a ser funciones, hoy es el debut, pero van a ser funciones de miércoles a domingo. No, no, de martes a domingo. De martes a domingo. Sí, de martes a domingo. Yo creo que a partir de enero empezamos con dos funciones todos los días. Sí. Sí. Increíble. Bueno, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo anda Dionisio? El año pasado fuimos a tomar mate con ustedes. ¿Ahora cómo anda todo? Ahora no sabe lo que es. Es un cuete, un cuete. Ese nene es un cuete. La verdad que nada, es la felicidad de mi vida. Me motiva a todo esto también. Es como que yo hago más cosas todavía de él. Yo en algún momento dije, estoy un poco más tranquilo. Saqué ahora un circo que debutó en Mendoza increíblemente. Ya en algún momento lo voy a traer a Córdoba para que vean lo maravilloso que es ese circo. Nada, él es un bebé que me motiva todo el tiempo a hacer cosas. Bueno, Flavio, sé que estás a mil, pero cuando tengas un rato te esperamos en el piso de Telenoche con todo el equipo, que sería un placer recibirte. Que arranques muy bien el año, que sea un éxito esta noche y vendremos a verte, obvio. Pero por supuesto, feliz Navidad a todos y de verdad lo único que importa es que sean felices. Vengan a ver un estreno, un velorio que está increíble, no se lo pierdan. Bueno, chumeamos un poquito de lo que está pasando en el escenario. Estamos haciendo un ensayo medio del final, una cosita porque el escenario se eleva, gira, la escalera. Hay mucha técnica, como siempre, y es compleja, pero nada, está saliendo increíble. ¿Pantallas? ¿Vos vas a volar por el aire como todos los años o no? Sí, sí, paso por arriba de la gente, haciendo acrobata con una persona. Así que, nada, también lo tenemos que medir a esto porque hoy casi me mato. Estábamos con, viste, a último momento detalles, pero muy bien. Bueno, genial, ahí lo vemos a Nico. El elenco feliz, ¿no? De que los hayas convocado. Increíble, estamos muy felices todos, estamos muy contentos. Me hagan lo que es Betiana, me hagan lo que es Betiana, me hagan lo que es Betiana. Me hagan lo que es Betiana. Pero mirá lo que es Betiana. Todo el vestuario de Manuel González es el diseñador más top de Argentina, alquilazo a Susana. Toda la ropa es exquisita, así que la gente se va a sorprender con todo. ¿Te llevas el oro este año, Flavio? No compito más yo en los premios. Hace año volvió a competir. No, no, ya está. ¿Por qué? No, va. Que lo demás, este... No, yo creo que siempre dije lo mismo. Los premios son para motivación y son para que realmente, si yo no lo gano este año, me motive para hacerlo para el año siguiente. Pero que repartan no me gusta. Entonces dije, prefiero no ir más a los premios. Los respeto, los adoro. Yo la papé genial. Pero ya lo decidí estar más con mi hijo, viste. Claro que es esta parte que gira. Esto es una cosa de locos. Yo quiero decir algo, Betiana, no por tratarla de vieja, pero una mujer de 80 años que está haciendo todo lo que le hizo hacer. Es, no se puede creer, una artista del carajo, Betiana. También que, este, Georgina, que la cuelgo, que, viste, que no estaban acostumbradas, que nunca hicieron este tipo de espectáculo. La verdad que están fascinadas, fascinadas. Flavio, ¿cantan en vivo? En vivo, en vivo. Yo te quiero contar. El año pasado canté en vivo y estaba haciendo Siddhartha, donde me compré un aparato. Bueno, me compré un aparato que me afine. Bueno, este año me compré otro más, mejor. ¡Qué bueno! Estamos subiendo al escenario exclusivo para Telenote y Canal 12 con Flavio. Flavio, si necesitas algún día que te haga un reemplacito, yo vengo, ¿eh? Vale, perfecto, perfecto. Bueno, mira, te quiero, mira, venga, un aplauso, démosle un aplauso a los chicos. Un aplauso para ese elenco. Para Canal 12, Telenote, ¿cómo les va? Buenas noches, hola, Nico. Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo estás? Hermosa. No, no la vamos a mostrar. No la vamos a mostrar. Georgie, miren lo que es este elenco de lujo. Pero si sos una diosa, Betiana, hola, Georgie. Betiana, estás divina, parecés de 15 años, Betiana. Te juro que estás divina. No, bueno, sé lo notas. ¿Nervioso, nervioso para el debut? Por supuesto. Como siempre. Como todos los estrenos, es horrible estrenar. Al día siguiente, a la semana, después de siete funciones, ¿viste? Para mí el siguiente es peor. Yo prefiero el estreno, el segundo es peor. El segundo es tremendo. A los siete días, dice Brecht, que a los siete días. Y si no dice Brecht, va a estar todo dicho. ¿Alguna cábala para esta noche, chicos? Empezar con el pie derecho y encomendarnos a todos los santos. Ya estamos con este hombre, que es un dotado, que es como... Hicimos la palimba acá. De todas partes. ¿Mico? De todas partes. Feliz, la verdad que muy feliz. Y sí, una cábala calzón rojo. ¿Ah, sí? Sí. No, vos sabés que no. Yo tengo que siempre debuto y viene el padre, que siempre viene acá de Carlos Paz. Y que nos agarramos de la mano, nos da un rezo. Y ya con eso es como que ya me siento relajado. Que no me falte el padre. El cura tiene que venir. Sí, no, no. Esa es como mi cábala. Después siempre es como que me persina y digo que sea lo que Dios quiera. Este, nada. Igualmente, mirá, siempre cada vez que debutamos hay montones de cosas que pasan. Que se te rompió un motor, que paró tal cosa, que todo y aquello. Y después que se te rompó el cierre. Pero vos sabés que después fluye, ¿viste? Es como que es algo mágico que pasa. Que gracias a Dios es como que siempre digo, no me preocupo porque a último momento Dios nos da el empujón. No se nota que no te preocupás, lindo, porque no estuviste haciendo la colimba acá adentro. Es exigente, Flavio, ¿no? Es exigente. Pero para ser una monstruosidad como es este espectáculo, todos los que nos tienen acostumbrados, Flavio, hay que tener esa exigencia. Y es que nos ha dirigido toda la parte actoral que es un video. Sí, y a mí que me ayudó mucho Flavio con eso también, porque yo soy más permisivo y es verdad que hay que tener un poquito más de carácter. Bueno, entonces esta obra obviamente va a seguir sorprendiendo a los cordobeses, a los turistas de todo el país. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Que sea una gran noche, un gran debut. Aquí estaremos para acompañarlos. Feliz Navidad y que tengan una excelente temporada, chicos. Igualmente a todos les mandamos un beso. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y vengan a ver un estreno, un velorio que no se la pueden perder. Es desopilante. Volvemos a estudios, gracias.